¿Qué es tu profesora de inglés? Mi nombre es Marcela Oriana, soy profesora de inglés. Estoy en ambos niveles, primaria y secundaria, desde el 2014. Por ahí si tengo que pensar en alguna situación que me generó este tipo de vinculación con la escuela, que me hace quererla. En realidad siento que hay un factor humano muy lindo. Creo que en toda mi trayectoria docente es la primera vez que puedo decir que me siento cómoda, realmente cómoda trabajando en una escuela. Eso no quiere decir que uno no haya tenido alguna situación así, poco gustosa. Pero la verdad es que no hubo confrontación jamás con nadie. Me parecen todos muy genuinos a la hora de, no sé, tener que decirles algo. Pero recuerdo la primera entrevista que tuve, que fue con Pablo, porque vine pura y exclusivamente para trabajar en secundaria, y era extraprogramática. Entonces, bueno, yo pensaba que venía solo a trabajar en la parte extraprogramática nada más. Eran unas horitas y después me iba. Y resulta que, bueno, cuando empiezo a trabajar, en ese mismo momento ya me convocan para trabajar también en secundario, en la parte oficial. Y después, bueno, me encuentro con vos, que también me convocás. Y me divertió muchísimo. Me encanta trabajar en primaria, me encanta. Pienso que es donde los chicos están más permeables, son más permeables. Más dóciles, más dúctiles. Así que, bueno, me encanta, me encanta el clima que se vive en la escuela. Me siento muy cómoda. Y que la verdad que sigan creciendo. Porque la verdad que es un colegio muy lindo y se merecen por ahí seguir avanzando, perfeccionándose como hasta ahora. Y un deseo es que cumplan 50 años más. Que yo ya no voy a tener, no lo voy a ver. También un deseo es, con respecto a toda la educación, ¿no? Que no se pierda, que no siga siendo tan acuosa que se está notando. Sobre todo en los jóvenes en secundaria. Creo que se profundiza mucho, mucho en primaria y en secundaria algo pasa. Algo pasa. Sí, que se pierda. Gracias. 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 Gracias.